¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar de todos los detalles de nuestro rinconero, el más conocido de nuestros rinconeros, que es el rinconero Turim. Les vamos a contar todas las características y detalles de este rinconero, que es XXL y que lo podes organizar como más te guste. Así que, acompáñennos y ahora les vamos a comentar todos los tips. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, estamos frente a frente con nuestro rinconero Turim. En esta oportunidad, al que le vamos a hacer la review, que es por supuesto el que estamos viendo, es la versión que mide 3 metros por 2.25 más puff. Así es como lo hemos publicado, así es como lo van a encontrar. Igualmente, todo lo que hablemos ahora va a replicar para todas sus versiones, por supuesto, salvando las diferencias que ahora les vamos a ir comentando. Bueno, en el caso de este que estamos viendo, mide 3 metros en el lado más largo, por supuesto, desde el exterior del brazo hasta que finaliza el módulo esquina. Y los 2 metros 25 van desde el exterior del brazo del módulo sofá de 2 hasta que el módulo esquina toca con la pared. También tenemos acá el puff que genera un metro cincuenta de profundidad. Es móvil, por supuesto, ustedes lo pueden colocar donde gusten. Incluso hay mucha gente que por ahí, ante la recepción de visitas, necesitan el espacio y aprovecharlo un poco más. Así que el puff da la posibilidad de, por ejemplo, retirarse hacia este sector y genera otro espacio de sentado para maximizar y optimizar el living. Igualmente, el puff también, en su uso doméstico, tiene la posibilidad de girarse. Ahora vamos a girar solamente el módulo porque estoy con una sola mano y se me complicaría bastante. Pero tiene la opción de girar y de maximizar la profundidad. Fíjense que mide exactamente de profundo el puff, lo que mide de ancho cada módulo de asiento. Y genera una mayor profundidad que, por supuesto, va a permitir extender mucho mejor las piernas. Vamos a volverlo a poner en su posición normal. Bueno, mostrado esto, también estaría bueno aclarar que el puff a muchas personas que les interesa que esté unido. En este caso, la partición de módulos, en vez de hacerse como está, en este caso, así, sería aquí. Es decir, quedaría un sillón de un cuerpo con el puff añadido. Acá esto ya no se vería porque sería un almohadón tipo L completo. Y, por supuesto, la estructura del puff estaría junta con la del sillón. Entonces, tendríamos un módulo de un cuerpo tipo Chase Long, un módulo de sofá de dos cuerpos sin brazos, esquina, y módulo de sofá de dos cuerpos con un brazo. Bueno, vamos a hablar específicamente de este que tenemos acá. Muchas personas también nos preguntan cómo se dividen los módulos. Bueno, vamos a mostrarlo. Este es el módulo de sofá de dos cuerpos. Se divide así. Y acá tenemos el módulo de esquina, que se divide así. Para ingresar, siempre en edificios, el módulo de esquina casi siempre entra por ascensor. Igual que el módulo de sofá de dos se para, ingresa fácilmente. A veces el más engorroso es el sofá de tres cuerpos que, lamentablemente, hay que llevarlo por escaleras. Pero al retirar los almohadones es muy fácil de cargar. Así que, en ese sentido, a quedarse tranquilos que no es difícil. Después también tenemos la versión de dos metros veinticinco por dos metros veinticinco. Es exactamente igual a esta versión que estamos viendo acá. Solo que ahí eliminaríamos, digamos, todo esto que estoy tapando. Y sumaríamos un brazo, que es este mismo, solo que acá. Entonces quedaría dos metros veinticinco por dos veinticinco. Que es igual al que viene con puff en la esquina. Solamente que reemplazamos la esquina por un puff. Bueno, ven que hay muchísimas versiones para hacer este rinconero. También tenemos el que es con esquina ochavada, pero ese lo vamos a ver otro día en otra review. Porque ahí ya varían otras cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es complementos. Primero vamos a hablar, por supuesto, de las estructuras. Las estructuras son las mismas de todos nuestros sillones, que siempre hablamos. Es madera maciza, de grandis, ¿sí? Nada de madera de pallets. Todo cepillado. Todo es cuadrado, reforzado. Nunca van a tener un problema con nuestros sillones. Cualquiera sean, desde la línea económica a la más costosa. Pero este rinconero que es tan grande, tan robusto, necesita una estructura mucho más reforzada. Así que se están encontrando con uno de nuestros modelos más, más, más reforzados. Es bastante pesado, les digo, para que lo tengan en cuenta. Muchos por ahí piensan que los modelos cuadrados suelen ser más livianos. Y no, en este caso es bastante pesado. Es un modelo que no se mueve fácilmente. Porque esa es otra de las preguntas que la gente tiene. Cuando me siente, ¿se van a separar todos los módulos? No, eso no va a pasar. Tranquilos, que el sillón tiene tanto peso que no suele suceder eso, ¿sí? Bueno, en cuanto a la composición de los almohones. Siempre, siempre, siempre espumas, piero, ¿sí? Nosotros trabajamos única y exclusivamente espumas piero, ¿sí? Que son las de más, son las de más piar, ¿sí? En su calidad super soft, que no se aplasta ni se deforma, ¿sí? Lo que es respaldos. Bueno, acompáñenme por acá porque yo había traído, ¿sí? Un respaldo. Acá está. Porque si lo van a ver con el que tenemos, seguramente en todas las publicaciones, van a ver una pequeña diferencia. El de la publicación no tiene botones, ¿sí? Que en este caso serían estos, ¿sí? Vamos a colocarlo para poder ver la diferencia, ¿sí? Este es el almohadón estándar, ¿sí? No tiene botones, ¿sí? Y además viene con otro tipo de relleno que es copos. Vamos a abrirlo y verlo. Es muy confortable también, pero es un material, digamos, básico. Igualmente es muy bueno y con un simple recambio a lo largo del tiempo, se lo puede mantener perfectamente. Igual es muy, muy cómodo. Fíjense que la profundidad, mucha gente nos pregunta, es de 90 y nosotros no trabajamos 90 porque consideramos que al extenderse unos 10 centímetros más, uno tiene que terminar las rodillas. Yo soy una persona de contextura normal, de 1 metro 78, ¿sí? Y si midiera 90 centímetros de profundidad, tendría la rodilla aquí, fíjense, y todo el espacio que me sobraría para llegar atrás. Eso termina haciendo que uno se incline y con el paso del tiempo, ¿sí? De que uno está sentado, empiezan a aparecer los dolores lumbares, ¿sí? Por eso es que nosotros recomendamos la profundidad estándar que manejamos, que es 82, que, fíjense, llegó perfectamente, ¿sí? La rodilla gira perfectamente en el vértice del almohadón, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando cambiamos del relleno tradicional, ¿sí? Al relleno superior, que es el vellón siliconado, que es como el que está acá, ganamos algunos centímetros adicionales. ¿Por qué? Porque el vellón siliconado es un material que se amolda a la espalda, ¿sí? Le permite a uno llegar más hacia atrás, mucho más confortable, y con el paso del tiempo tiene mayor vida útil, ¿sí? Así que ese es un opcional como para tener en cuenta, ¿sí? A la hora de, por ahí, si uno le quiere dar una característica superior, ¿sí? Este tipo de relleno ya viene, por ejemplo, en las versiones estándares de nuestros modelos Barcelona, ¿sí? Y del Torino, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa se le puede añadir a este rinconero? Bueno, otra de las opciones que se pueden añadir, que muchas veces nos consultan, son las patas de aluminio. Nosotros recomendamos esta clase de pata, ¿sí? Para los rinconeros, porque son patas que abarcan bien, ¿sí? La estructura y lo refuerzan bastante bien, ¿sí? Es una buena opción para levantar unos centímetros más, ¿sí? Y para darle un detalle estético que lo realza bastante, ¿sí? En este caso, contaríamos con 16 patas adicionales, porque cada módulo tiene 4 patas. Las patas internas también se las agregamos, pero serían en madera y quedan ocultas, ¿sí? Bueno, dicho esto, si tienen alguna duda adicional, ¿sí? Si hay algo que les cause intriga sobre este rinconero, los invito a que nos lo dejen en comentarios, ¿sí? Y nosotros los contactaremos o en el próximo video iremos despejando las dudas, ¿sí? Para ir ampliando, ¿sí? La info disponible sobre el rinconero. Por supuesto, también lo hacemos a medida. Muchas personas por ahí tienen un living de medidas más grandes o medidas más pequeñas y que por ahí pueden re-aptar la medida del sofá. Así que eso siempre se puede hacer. Nos pueden contactar. La demora es la que manejamos siempre, una semana. Así que en una semana ustedes pueden renovar su living y se pueden preparar para el Mundial. Fíjense, ya tenemos esos modoncitos decorativos para, ¿sí? Apoyar a la selección, ¿sí? Ideales para compartir en familia en este Mundial de Qatar 2022. Pero además también, por supuesto, el living queda y van a poder disfrutar películas, buenos momentos o incluso de las navidades, las fiestas y los fines de semana. Así que es un rinconero para disfrutar para toda la vida, como todos nuestros sillones. Bueno, en breve vamos a seguir compartiendo reviews, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo algunos detalles sobre todos nuestros modelos. Los esperamos, les agradecemos por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.